Gerardo Toñito Cruz, tú estuviste en el 2020 cuando se tuvo que interrumpir en agosto la primaria por la ineficiencia, la ineficacia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. En aquella ocasión fue por la pandemia. Ahora hay un temor, hay un peligro por la luz. ¿Va a pasar lo mismo cuatro años más tarde que esta primaria se ve interrumpida? Bueno, hay elementos nuevos. Ahora, no hay pandemia. Tenemos un código electoral funcionando en todo su vigor con nuevas modalidades de voto adelantado y añádele eso, no tres, no cuatro, cinco partidos políticos haciendo fuerza allí en la Comisión Estatal de Elecciones. Lo que pueda pasar este próximo 2 de junio es un preámbulo de cosas interesantes, complicadas, que pueden pasar el 5 de noviembre. Gracias por ver el video. Cinco partidos políticos, de los cuales varios de ellos han tratado de minar la confiabilidad de la Comisión Estatal de Elecciones. Han tratado de desacreditar la Comisión Estatal de Elecciones. Esto viene desde el 2020. Y siempre son los que pierden los que desacreditan. ¿Cómo tú ves este proceso del próximo domingo 2 de junio? ¿Proceso confiable? ¿Un proceso transparente? ¿Un proceso donde no se va a interrumpir? Yo no creo que tengamos interrupciones en los dos partidos principales que se elevan primarias, que es el Partido Nuevo Procesista, el Partido Popular Democrático. Hemos hecho este ejercicio por muchísimas décadas, ¿verdad? Puede haber cambiado el escenario de una reglamentación electoral nueva. Hay unos sistemas de votos adelantados nuevos que incrementan la cantidad de electores que vamos a estar teniendo en estos próximos días. Pero el minuto a minuto del día de la primaria los vamos a correr. Abrimos a cierta hora, en este caso es a las 9 de la mañana, recibimos a los electores, vamos a cerrar en esta ocasión a las 5 de la tarde, cerramos el colegio, hay unos funcionarios adentro que representan candidatos, tenemos una máquina, le damos un botón, da un resultado y nos vamos para la casa. ¿Así? Así de sencillo. ¿A qué hora tú esperas, por ejemplo, que el Partido Popular Democrático tenga su resultado? Yo creo que cerrando los colegios a las 5 de la tarde, 6 y 15 de la tarde, yo le llamo un tren, porque empiezan los municipios más pequeños, piensa tú en Culebra, un Vieque, Las Marías, mi pueblo de Seibas, tiene unidades pequeñas, empieza a llegar. Y de momento, como en los próximos 30, 40 minutos, es una línea de vagón de trenes que tiene que estar frente a la pantalla de la Comisión Estatal de Elecciones, ya no hay corredores, no vale la pena porque el sistema es tan rápido que en cuestión de una hora tú tienes casi el 80%. ¿En una hora? Sí. Yo me acuerdo que en las pasadas elecciones me habían pedido que ayudara, ¿verdad? A hacer pronóstico a base de lo que se llama unidades barómetros. Y ya eso está complicado hacerlo, porque baja tan rápido que no hay corredores ya. O sea, el sistema, tú estás conectado ese día en el sistema de la Comisión Estatal de Elecciones, y a menos que haya una interrupción, por ejemplo, del Servicio de Energía Eléctrica, que haya mucha gente en link con la Comisión, que este año no debe ocurrir ese problema, lo vamos a ver seguida para los dos partidos políticos. A base de tu experiencia y del movimiento que tú has visto en la Comisión Estatal de Elecciones referente al Partido Popular Democrático, ¿en cuánto tú estimas que debe estar la participación en esa primaria, habiendo una primaria a la gobernación? 2020 tuvimos 216.000, 217.000 electores en un escenario de pandemia complicado, que inclusive se partió en dos cantos aquella primaria, ¿verdad? Y podemos hablar de eso. Este año yo no vislumbro ningún problema por el cual haya que suspender la primaria, y yo me arriesgo a pensar que estamos sobre los 225.000, 230.000 electores. Quiero ser reservado. En tu partido tú estás viendo esa efervescencia de participación, porque te tengo que decir que donde se ve el revolú más es en el otro lado. Y si tú me preguntas, ¿esperas más participación? Te voy a decir que sí, no te dejo ni contestar, no te dejo ni hacer la pregunta. ¿Por qué? Porque en primarias, Quique, quienes mueven al electorado de base, lo que se llama el corazón de arroyo, son las primarias locales. En el caso del Partido Popular Democrático, hay 21 primarias para candidaturas municipales, 11 de las cuales es un alcalde incumbente. Comparado con 78 municipios, eso es muy poco. Si recuerda la primaria 2020, hay una primaria a la gobernación. Dos de ellos, de los que competían para la candidatura a la gobernación, eran alcaldes, que era Charlie Delgado, alcalde de Isabela, y la propia Carmen Yulín, alcaldesa de San Juan. Y eso motivó mucho a la participación. Nosotros creemos que lo vamos a superar porque no tenemos pandemia, y hay señales buenas de ese proceso. Por ejemplo, en el 2020, nosotros recogimos 10.700 solitudes de voto adelantado, que ya estaban disponibles, excepto la versión correo. Este año superamos los 38.000. ¿38.000 de voto adelantado? Y entonces eso significa que hay... ¿Eso no incluye correo? La mitad de eso, casi la justa mitad, es versión correo, y los otros 18.000 y pico, version domicilio. Ok. Bien poquito de voto ausente, bien poquito, bien poquito de voto confinado. Estamos hablando de tres veces el voto. Tres veces lo que... Y no hay pandemia, fíjate, porque es interesante que no haya una pandemia, sin embargo el voto se triplica. Porque yo creo, y nosotros hemos dicho esto muchísimas veces, estas modalidades que llegaron con el nuevo código, llegaron para quedarse aquí, que la verdad es que es una gran ventana. Nosotros, la crítica que hacemos es en términos de proteger el sistema. Nosotros tenemos que asegurarnos que eso que está disponible para beneficio del elector, a que los partidos políticos nos aprovechamos, porque es como una cuentita de banco que tú tienes ahí, en la medida que tú recoges 40, 50.000, 60.000 votos, y los tienes acá, al lado de acá, antes de que abran los colegios. Ya tú sabes que tienes 60.000 del corazón de arroyo acá adentro. Y es una ventaja. De las primarias de ustedes, gobernación. Tienes gobernación, no tienes comisionados residentes, tienes en cuatro distritos senatoriales, me parece que tienes 12 o 14 representantes de distritos, y 21 municipios. Ok. Más las papeletas representantes, Isabel, por acumulación. Ahora, 38 en total. En términos municipales, tú tienes tres municipios, por lo menos, que yo como analista veo. Mayagüez, Rincón, donde tú tienes primaria, y Dorado. Tú dirías que esos son, en términos municipales, las tres principales primarias. Si te caben la lista dos más, te daría Atillo y te daría Sidra. Debe estar pendiente bien esos municipios. Ok, Atillo y Sidra. Pero vamos a empezar por Mayagüez. ¿Cómo tú ves esa? El incumbente versus la representante que ha sido apoyada por el exalcalde, José Guillermo Rodríguez. Y que ella, la Sazón, es la vicepresidenta del comité municipal y es una representante incumbente. Correcto. Allí lo que se ha dicho es, ¿verdad? Que el alcalde interino, en los años que ha estado allí, pues ha calado hondo, ha hecho un poco de ejercicio político, ha hecho su gestión administrativa y ha logrado captar la atención de un número considerable. ¿Y tú crees que se quede? ¿Se queda? No, yo no quiero hacer el sentido. Sí, fue pronóstico. Porque soy el secretario de Comisión Electoral. Ah, bien. O sea, que no puede... Pero está interesantísima y es de los sitios que yo creo que va a haber una participación extraordinaria. Dorado, lo mismo. Dorado igual. Dorado tienes allí a un alcalde que tiene sobre 30 años, pero tienes al speaker de la cámara retándolo, ¿verdad? Que tiene su equipo de trabajo allí. Hay noticias de ambos, todas las semanas, todas las semanas. Y en términos de lo que es el voto adelantado, como que ambos han hecho fuerza para presentar casi, yo no digo que son idénticas en su totalidad, pero casi la misma cantidad de votos adelantados. Rincón. Ahí tienes una situación muy similar a la que está ocurriendo en Mayagüez. Correcto. Un alcalde incumbente lleva varios años. Lleva varios años. Hay un desgaste político. Que ha estado por la senadora del instituto, una persona joven. Y que ha logrado, según lo que yo he oído, y tú me puedes verificar esto si o no, ella ha logrado también atraer el voto de los extranjeros que están inscritos allí. Eso es verdad. Correcto. O sea, yo vi panfletos y vi información de ella en inglés, llegándole a ese electorado, que tengo entendido, hay una comunidad grande, exacto, americana, y tengo entendido que los ha traído. Eso es así. ¿Eso tú lo has visto? No he estado allí y lo he escuchado. No, no, pero, o sea, en la comisión de estatal de elecciones, Atillo. El que esté en Atillo es el que viene a ser el alcalde, pero entonces está siendo retado. Por cuatro personas más, incluyendo la presidenta de la legislatura municipal, con la situación que Atillo, para el Partido Popular Democrático, logra cómodamente ganar la alcaldía, pero la papeleta estatal ha sido diferente. Es un poquito como pasaba en Ceiba. Yo ganaba en Ceiba, pero la papeleta estatal la perdía. Así que tú sabes que tiene una presencia del Partido Popular Democrático bien fuerte en Atillo, ¿verdad? Así que esa primaria hay que vigilarla muy de cerca después del 2 de junio, primero para ver sus resultados y segundo para ver las heridas que quedan. ¿Va a ser fácil curar las heridas en el Partido Popular Democrático después del 2 de junio? Bueno, nosotros estamos intentando y hacemos cada esfuerzo para que la gente sepa que lo más importante de una primera es que usted sacara a votar ese corazón del rollo y al corazón del rollo no le gusta ver los ataques intrapartidos. Por llamarlo de alguna manera, que los disparos sean hacia afuera, no hacia adentro, porque esas heridas son difíciles de curar después. ¿Y usted se siente incapacitado para ganar las elecciones generales en noviembre después de la guerra que han visto en el PNP? Definitivamente. Yo creo que en el caso del PNP, fíjate que ocurre todo lo contrario. Mucha guerra, a mí me extrañó. Si tú me preguntas desde afuera, ¿De verdad que te extrañó? A mí no me extrañó. Yo pensaba que Jennifer tiene un equipo de trabajo bueno, o sea, son personas, no llegaron ayer. Y en el anuncio de ella inicial, que fue un ataque completo, yo dije, ¿lo hizo mejor que yo? Yo nomás te voy a atacar a Pedro Piedra. No, pues ustedes se quedaron callados. ¿Ustedes se quedaron callados? Ah, porque a mí me enseñaron que cuando tú ves al enemigo haciendo eso, tú no lo interrumpes porque va y lo dañas. Pero de eso vamos a hablar en la próxima. Gerardo Toñito Cruz, como siempre, muchas gracias por estar aquí. El gracioso señor Quique. Y te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le dejas la campanita para que te alertes del contenido que estamos publicando semanalmente. A ver qué pasa. ¡Gracias!